única y exclusivamente a los intereses nacionales, no de personas ni de grupo. En esa lista de potenciales candidatos que están ahí, obviamente la vamos a evaluar y la vamos a ver con lupa. Aquí hay dos temas que hay que tener claro. Hay un caso que se presentó y cuya investigación inició en el Consejo Nacional Anticorrupción, el cual el día lunes estuvimos en las oficinas del Consejo Nacional Anticorrupción y se nos presentó información más a detalle con respecto a este caso y que la misma UFESIC, a través de la MAXI, presentaron. Yo lo digo aquí tajantemente, yo no cotizo al Injupen. ¿Tú cotizas al Injupen? Porque no soy empleado público, porque no recibo un salario, nunca he recibido un salario del Estado. ¿Debe seguirse el debido proceso? Claro, todos como hondureños debemos someternos y seguir el debido proceso respetando el principio de presunción de inocencia. Todo eso debe darse, pero el argumento sobre el cual se basa la Corte de Apelaciones para quitar los delitos de corrupción y levado de activos en función de decir que la ciudadana Rosa Elena Lobo no era funcionaria pública, eso discúlpeme, se lo sacaron de la manga.